Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas ATR, el programa que te explica cómo llevarte mejor con tu plata. Hoy les voy a hablar de instrumentos financieros, depósitos, bonos, inversiones. Todos queremos hacer plata fácil. Pero no hay nada que te dé plata rápido, fácil y de manera legal. Seguro que acá en YouTube en algún momento te saltaron videos de este estilo. Oye, mira mi nuevo coche. ¿Tú también quieres comprarte uno y hacer dinero fácil? Yo te enseñaré a invertir en la bolsa y convertirte en millonario de la noche a la mañana. Invertir no es así nomás. No te haces millonario de la noche a la mañana. Si jugás a invertir sin saber lo que estás haciendo o creyéndote que lo entendés, es como si estuvieras timbiando. Y ya sabemos cómo termina eso. Hay maneras de invertir tu guita para que a la larga crezca. Con lo que se llama instrumentos financieros o activos financieros. Existen de diferentes tipos y dependiendo de tu objetivo, el tipo de instrumento que vas a usar. El primero, depósito en el banco. Básicamente es tener una cuenta en un banco y depositar plata cada vez que pueda. Los bancos tienen algo que se llama depósito a plazo fijo. Vos pones plata en una cuenta y la dejas por un tiempo fijo. Que puede ir de 30 días a un año o más. Durante ese tiempo que dejas la plata ahí, quietita, va generando intereses. O sea, se va multiplicando. Y cuanto más tiempo quede, más interés se genera. El segundo, bonos. Cuando compras un bono, es como si le prestaras dinero a una empresa o a un país. Tranqui, Prezi, ¿cuánto necesita? Le estás comprando deuda al país. Vos compras un bono para que el país tenga plata ya, en este momento. Más adelante ese bono lo cobras y te devuelven la plata con intereses. No, tranqui, un placer. Cualquier cosa que necesites me chiflas. El tercero, acciones. Esto seguramente te suene de las películas. Comprar acciones, la bolsa, Wall Street, COSO. Yo hace tiempo que invierto en la bolsa. Sin duda, mi mejor inversión. Cuando compras acciones, es como si compraras una parte chiquitita de una empresa. ¿Qué haces, Elon? Escuchá, tenemos que hablar de la fiesta de fin de año, ¿sí? Llamame después. Abrazo. Esa acción que compras va cambiando de valor con el tiempo. Si la empresa va creciendo, el valor de la acción sube. Pero si va mal... Invertir en acciones es caro. Una acción de una compañía grande puede valer miles de dólares. Tranqui, si estás como yo, hay otra solución. Fondos de inversión. Son productos gestionados por profesionales. Básicamente, vos ponés la plata y ellos inviertes por vos. Los fondos de inversión son lo más usado en países con cultura de inversión, como por ejemplo en Estados Unidos. Y cuarto, criptomonedas. Es dinero virtual. Existen cientos de criptomonedas. Entre ellas, la más conocida, Bitcoin. Si querés saber todo, pero todo, sobre criptomonedas, mirá otro video. Acá te voy a hablar de esto como un instrumento financiero. Es una inversión arriesgada y acá en Uruguay no está reglamentado. Los bancos no las permiten para hacer transacciones. El valor de un Bitcoin varía demasiado. Puede pasar de valer 20 mil dólares a 3 mil y poco. O nada. Como es algo tan nuevo y no está tan establecido, no se sabe qué puede pasar con esto. Básicamente, estos son los instrumentos financieros que podés usar. Repasemos. Depósitos, bonos, acciones y criptomonedas. Ahora que las conoces, podés saber qué elegir dependiendo de lo que quieras lograr. Por ejemplo, si te querés comprar un auto de acá a dos años, ponele. Podés invertir en bonos. Si estás pensando a largo plazo, onda después de que te retires, podés invertir en acciones. O si querés hacer un viajecito el año que viene, podés invertir en depósitos. Todo va a depender de tus objetivos, pero ya conoces las herramientas. Esto fue otro video de Finanzas ATR. Si te gustó, suscríbete, dale like y click a la campanita para enterarte cuando subas los próximos videos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Bye.